Entonces, como les decía, vamos a ver hoy el hombre y su formación, o sea que ya vimos la creación del hombre, o sea el primer hombre y mujer que creó Dios, a imagen y semejanza de él lo creó según Génesis 1, 26 y 27. Entonces hermanos, ya vimos en el tema pasado la creación del hombre y como fue creado, a imagen y semejanza de Dios. Entonces hermanos, las tres personas, el oí, o las tres personas distintas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, según lo podemos ver en Mateo, verdad, ahí están hermanos las tres personas, que no son tres dioses como le he enseñado, es un solo Dios manifestado en tres personas, aleluya. Y bueno, ya de hecho que le he explicado también por qué, porque el Padre trabaja con una parte de nuestro ser, el Hijo con otra y el Espíritu Santo está terminando la obra que nuestro Padre Celestial comenzó en el día que usted y yo aceptamos a Cristo. Ahí comenzó una obra, una buena obra que la va a terminar con toda seguridad. Amén mis hermanos. Entonces ahora pasamos a la segunda parte del desarrollo del hombre y su formación. Entonces eso lo podemos ver hermanos, según Génesis 2, 7, donde Dios formó al hombre. Amén. Entonces podemos ver que formar viene del hebreo yachar, que significa embutir o molde, puede ser comparado con moldear, como lo hace un alfarero, también puede ser crear. Amén hermanos, para que tengamos un concepto más amplio de lo que es formar, porque usted sabe, nosotros sabemos por medio de la Biblia, que el primer hombre y la primera mujer, según Génesis 1, 1, 26 y 27, fueron engendrados. Amén. Pero ahora vemos un Adán que él es formado, o sea por eso es que le llamamos, le ponemos al tema, la formación del hombre. Entonces por supuesto, moldeo, moldeo a la imagen de Dios, a la imagen del Dios trino en el hombre Adán. Ahora forma al hombre al parecer por primera vez en Génesis 2, 7. Entonces se compara con lo que hacen y le dan forma a un ídolo. Amén. Vamos a Isaías, hermano 44, 9, donde dice, los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada y sus cosas más parecidas de nada sirven, aun sus propios, sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. Amén, hermano. Usted sabe que, hermano, usted va a un ídolo y los ídolos sabemos, hermano, que son formados o son inventados, si le puede decir, por el nombre, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué pueden hacer los ídolos que son hechos por hombres? Por eso, hermano, si vemos nosotros el Salmo 115, hermano, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Amén. O sea que, hermanos, pero dice, dice tal como ellos son los que los hacen, o sea que, hermano, no pueden oír. Por eso le digo, ¿qué puede hacer un ídolo por usted y por mí? Aunque nosotros sabemos, hermano, que en una vida anterior nosotros ocurríamos, ¿verdad? O íbamos, buscábamos ídolos para que nos hicieran un favor, pero no podían hacer nada porque ellos mismos, hermano, necesitaban el favor. Amén. Por ejemplo, a mí me contaron, hermano, me dijeron alguien que hay lugares donde velan al Santísimo. Están las 24 horas velando, cuidándolo, que no se lo roben. Amén. Imagínense, hermano, y cuando me dijeron eso, hermano, pues mi pensamiento o mi sentir fue este. Y bendije al Señor para mi Dios, porque, hermano, al Dios que yo tengo ahora, Él vela por mí. Él vela por mí, Él me cuida. Las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Él me cuida, hermano. Amén. Entonces, hermano, me imagínense cómo estábamos nosotros. Yo le digo esto hablando de, refiriéndome por lo del lido. Nosotros estábamos ciegos, hermano, andábamos tras ídolos que no podían hacer completamente nada. Por eso es de que nuestra vida se estaba deteriorando cada día más. Amén. Pero qué pasó, hermanos, cuando llega a nuestra vida, nuestro amado Señor Jesucristo y se revela a nosotros, hermano, por inspiración o por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahí comenzó algo muy hermoso, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, veamos, sigamos, hermanos. Dios dice, formó al hombre del polvo. Este es vocablo igual a alfarero, y alzar, con una labor de alfarería, artesanal o manualidad. Amén. Algo que se hace con las manos. Entonces, hermano, podemos ver, hermanos, qué privilegio, qué regalo, qué hermosura es, hermano, el hombre que cree que Dios lo moldea, lo hace con sus propias manos, hermano. Amén. Amén. Porque así formó Adán, Sion. Del polvo lo sacó, hermano, del polvo lo formó y lo moldeó en una forma que, imagínese, qué hombre sería Adán, hermano. Amén. Pero le cuento una cosa, hermano. Con todo y con nuestros defectos, Dios nos está moldeando a nosotros también con sus manos. Y Dios me hablaba y me decía, la mano, mi mano es el Espíritu Santo. Es la que los está moldeando. Amén, hermano. Imagínese qué he dicho amén ahora que el Dios que moldeó a Adán, el Dios que formó a Adán, hermano, ahora yo diría, por decir algo, que nos está reformando, ¿verdad, hermano? Porque nosotros ya habíamos sido formados, pero mal formados. No porque Dios no nos formó bien, sino que el enemigo que el Señor nos reprenda nos quiso formar a su manera, a su antojo. Y como él es un malformador, entonces nos estaba formando mansión. Pero ahora que caímos, por decirlo así, hermano, ahora que vinimos a los pies de Cristo, que estamos caminando con Cristo, ahora empieza el Espíritu Santo a formarnos a la imagen y a la semejanza de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre, ¿verdad? Aleluya, mi alma te alaba Jesús, aleluya. Entonces, hermanos, la Biblia describe a Dios como un alfarer haciendo una vasija, o sea, como quien dice haciendo una vasija. Porque les cuento una cosa, hermano, Dios nos está formando, Dios nos está haciendo para que seamos como un vaso de, bueno, a lo menos yo quiero ser un vaso de honra. Amén. Y todos los que queramos, hermanos, servirle al Señor, todos los que queramos hacer un vaso de honra, hermano, lo vamos a hacer en sus manos. Amén. Entonces, vemos Isaías 29, 16. Dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo estén, para que está, para que lo que está hecho diga a su avancedor? Él no me hizo. O lo que está formando diga al que lo formó. Él no tiene entendimiento, como por ejemplo, ¿verdad, hermanos? O sea, que imagínese, hermano, usted le puede decir a Dios que no lo está formando bien. O, ¿saben qué? Que a veces por la duda nosotros, hermanos, como que no creemos que Dios nos está formando. Y eso es lo mismo, hermano. O sea, que no, no, no reconocemos o no podemos captar, hermanos, de que nosotros vamos a ser formados al antojo del alfarero. Amén. A mí me van a formar al gusto de Dios, hermano. Si me dejo. Amén. A usted también. Si usted se deja, hermano, Dios lo va a formar a su manera. Amén, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, nos vamos a Isaías 64, 8, y mire lo que dice. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro, oiga, hermano. Diga conmigo, tú eres nuestro padre, nosotros barro. Amén, hermano. Se reconoce usted como barro. ¿Le gustaría a usted dejarse, hermano, como el barro se deja ante el alfarero que lo forme y que haga de usted lo que él quiera hacer? Pero no, a veces no nos dejamos, ¿verdad, hermanos? No es que el alfarero no pueda formarnos, no es que el alfarero no pueda hacerlo. La cosa es que ahora es diferente, hermanos, con lo que hizo con Adán, porque Adán solo era polvo. Y nosotros ya estábamos creciditos, ¿verdad? Y andábamos todos mal. Pero Dios quiere hacer la misma obra que hizo con Adán, dejarnos a la misma imagen, hermano. Amén, hermano. Porque de hecho que de ahí venimos, de Adán. Entonces, tenemos que llegar a ser Adanes, por supuesto, en el huerto. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, hermanos, le damos gracias al Señor por lo que está, la obra que está haciendo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios forma de la tierra es agradable y bueno para comer. ¿A cuánto les gusta comer? Y qué rico es la comida, ¿verdad, hermano? Aleluya. Amén. Entonces, Dios todo lo hizo agradable, hermano. Dios todo lo forma, todo lo que forma, hermano, del polvo primero forma al hombre. Yo me imagino el galán, el hombre que formó Dios en Adán. Amén. Aleluya. Amén. Y pues nosotros ya después de él, pues somos galancitos o galancitas, ¿verdad? Aleluya. Pero como le decía, perdimos un poco la, o más bien dicho, mucho la imagen, la semejanza de Dios, hermano, pero la mano de Dios la está formando de nuevo. Amén. O la está reformando, haciéndonos nuevamente como el alfajero quiere hacernos. Amén, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor para ti. Entonces, Génesis 2.9 dice, Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén, hermanos. Pero Dios todo lo hace agradable, hermano. Por eso le voy a decir una cosa con toda seguridad, hermano, sin ninguna duda de que Dios nos va a ser agradable nuevamente. Y, hermano, nos va a ser agradable no al hombre, sino que nos va a ser agradable a él. Amén, hermano. Porque lo que más deseo yo, hermano, es llegar a ser agradable delante de él. Amén. Aleluya. Yo no sé si usted, pregúntele al que está a su lado, dígale, yo no sé si usted, pero yo quiero ser agradable delante de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios no solamente forma a Adán, sino que, como decimos, vimos ahí en el verso que leímos, que formó los árboles, aleluya, agradable, todo. Amén, hermano. Pero también Dios viene y forma a un pueblo. Aleluya. Viene y forma al pueblo de Israel. Porque, hermano, por eso es de que Dios todo lo que forma, todo lo que hace, hermano, todo lo que crea, él lo ama, él lo cuida, él lo bendice. Aleluya. Amén, hermano. Porque el pueblo de Israel ha sido un pueblo bien bendecido, hermano. Pero nosotros no nos quedamos atrás, ¿verdad, hermano? Amén. Nosotros, yo, menos yo, hermano, desde que, ya que conocía a mi Dios, hermano, a mi Jesucristo, que se reveló a mi vida, hermano, y que decidí seguirlo y decidí recibirlo como mi único y suficiente Salvador, hermano. De ahí cambió toda mi vida. Aleluya. Claro, por supuesto, como le he dicho, hermano, tenemos que dejarlo que él oje. Amén. Porque el problema para nosotros, no para él, es de que él es un Dios caballero. Amén. ¿Por qué le digo que problema para nosotros? Porque como es un caballero, hermano, entonces no nos forza a hacer las cosas. O sea, que él nos pide que lo hagamos por nuestra propia decisión. O sea, que nosotros decidamos que nos dejemos, así como el barro, hermanos, moldear, que nos dejemos formar. Amén. Porque como les decía, acaso no tiene, no tiene el derecho el alparero de hacer la vasija como él quiere. Y él es el que maneja el barro, es el que lo arregla. ¿Verdad, hermano? Entonces, con lo mismo, con nosotros también eso va a suceder, hermano. Nos va a formar de una forma que no se va a arrepentir. Díganle a quien está a su lado, dejémonos formar por el alparero. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, dice el Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Amén, hermano. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar conscientes es que debemos de aprender. Y por supuesto, yo me voy más, me voy a profundizar en esa palabra. Aprender significa, hermano, amar. Amar, hermano, y echar por hoja. Amén, lo que nos enseña. Porque de nada sirve, hermanos, que nos enseñen. Y no aprendamos, ¿verdad? Amén. Entonces, como les decía, hermano, que tengamos, que aprendamos a aprender, como les decía, que seamos enseñados por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, hermano, y de que nosotros lleguemos a agradarle, a hacerlos, a echarlos por obra. No, no hay mujeres, a decirles, no, hermano. Sí, fe. Amén. Amén. Entonces, de la misma manera, hermanos, los ministros son formados por mi Jehová. Amén, hermano. O sea, por eso, ahora entiendo yo por qué Dios respalda tanto a sus ministros. Porque los ministros, hermano, estoy hablando de los ministros formados por Dios. Porque hay muchos ministros que se dicen ministros, hermanos, y se nombran solos. Pero qué bonito es, hermanos, uno tener la convicción y la seguridad de saber, hermanos, por medio de la Biblia, que nosotros fuimos formados por Dios, hermano. Amén. Y cómo se va a saber quién es quién o cómo es de que nosotros fuimos formados por Dios. Lo que Dios forma, le dije, es agradable, Señor. Y le voy a decir una cosa. Lo que hace agradable a un ministro, hermano, es mirar que tiene que dar frutos. Mirar frutos en él. Amén. Y un ministro que está consagrado, hermano, siempre va a dar frutos. Y siempre va a ser agradable. Amén, hermano. Y siempre va a ser respaldado por Dios. Aleluya. Dios lo va a usar. Dios lo va, por lo supuesto, Dios lo va a respaldar. ¿Para qué? Para restaurar a su iglesia. Amén, hermano. Porque ese es el fin. Como le he enseñado, hermano, el propósito de Dios, de que haya hiervos, de que haya pastores, de que haya ministerios, es para beneficiar a su iglesia. Amén, hermano. Porque ministro sin iglesia no es ministro. Amén. Pero también le he dicho que iglesia o ovejas sin ministro, pues no, no. Disversa, ¿verdad? Así me entiendo. O sea, que si no tiene ministro, si no tiene pastor, pues no es oveja. Amén, hermano. Entonces, según, aquí vemos, hermano, el Señor cuando forma, por ejemplo, una Jeremías 1.5, y esto no es de ahora, hermanos. Esto es de una vida previa, que nosotros le llamamos, en la doctrina que tenemos, le llamamos preexistencia. Amén. O sea, que antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. O sea, que Dios ya conocía a Jeremías. Antes de que estuviera en el vientre de la madre. Antes de que fuera Jeremías. Por supuesto, Jeremías le dieron ese nombre para aquí en la tierra. Pero, ¿dónde lo conoció Dios? ¿Cuándo lo conoció Dios, hermano? O sea, que podemos ver, hermanos, por medio de esta bendita doctrina, hermanos, que tenemos, hermanos, que hay, gracias a Dios, que hay revelación, que Jeremías, a Jeremías Dios lo conoció antes de que tuviera cuerpo. Entonces, ¿cómo lo conoció Dios? Dios lo conoció como espíritu. Y después, hermanos, le formó un cuerpito. Porque así empezamos, ¿verdad? Un cuerpito, un bebé, chiquito, lo puso en el vientre de la madre y ahí puso el espíritu de Jeremías. Amén. ¿Sí me entienden? Porque dice claramente, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, oiga, hermano, te consagré. Entonces, eso significa, hermano, que Jeremías ya venía con la bendición del Padre de ser un consagrado. Santificado significa. Amén. Por Dios, amén. Hermanos, te puse por profeta a las naciones. O sea que, ahí podemos ver que Jeremías venía ya de parte de Dios para ser un profeta aquí en la tierra, para ser de bendición, de hecho, para toda la iglesia de Cristo. Porque ahora nos están bendiciendo sus cartas, o sus cartas, o sus profecías. ¿Sí o no? Amén, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, entonces yo ahí en Jeremías veo el amor que Dios, hermano, nos tiene a nosotros en la iglesia, porque Dios ya sabía de usted y de mí. Así como sabía, le cuento que a mí también me conoció antes de que viniera al vientre de mi madre. Desde antes de que estuviera yo en el vientre de mi madre, ya mi Jehová Dios era mi Dios. Aleluya, valga la vez. La redundancia. También, hermano. Bendito, bendito el Dios que tenemos, hermano. Tan grande que es nuestro Dios. ¿Verdad que deberíamos estar más entusiasmados en conocerle, en volver, regresar a conocerle como le conocimos antes? Porque si Él nos conoció a nosotros, de hecho que nosotros también le conocimos. Amén. Y lo dice claramente en la escuela del padre, hermano, en Juan 6, 45. Ahí dice que nosotros fuimos enseñados por Dios. O sea que usted, dígale lo que está haciendo. O sea, usted no está aquí por casualidad, porque lo invitó su papá, su abuelito, su tío. No, hermano. Nosotros estamos aquí porque ya Dios nos conocía. Dios en una preexistencia, hermano, nos tenía ya en la lista para enviarnos a la tierra. O sea, por supuesto, una vida previa al cuerpo. Amén. Una vida en el Espíritu, porque Él es el Padre de los Espíritus, hermano. Pero vamos a ir para allá. A ver, Él, es más, Él es mi Padre, Él es el Padre de mi Espíritu. Aleluya. ¿Y qué cree usted, hermano, que por su cuerpito tan bonito iba a dar a su Hijo Jesucristo y lo iba a enviar a la cruz? No, hermano, teníamos algo mucho más importante que el cuerpo, aún que el alma, para enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y darnos vida por medio de Él. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, Dios formó la luz. Ya todo eso vemos como Dios forma muchas cosas, hermano, y todo, ¿sabe por qué forma? Todo lo demás, hermano, todo lo que es fuera del hombre, lo que son vegetación, hermano, lo que es la luz, lo que es la noche, lo que es el día. ¿Sabe para qué lo formó todo? Para bendecirnos a nosotros. Amén. Imagínense ustedes que no hubiera hecho la luz al Señor, ¿cómo andaría a oscuro? Amén. Si así, con luz, hermano, nos damos de toques, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Cuántas veces topamos en roca, verdad? Aleluya. Pero bendito sea el Señor, que el Señor formó la luz para beneficiarnos, para… Bueno, y de hecho, yo digo, hermano, el Señor formó la luz porque Él es luz. Digo, mis hijos, que son luz, tienen que andar en la luz. Aleluya. Y como Dios es bueno, hermano, Él beneficia a los inconversos, a los cintillos. Dice que el sol sale para todos, ¿sí o no? Amén. Entonces, podemos ver, hermano, dice, Salmo 104, 26. Ahí surcan las naves y leviatán que hiciste para jugar en él. Amén. Amén. Y vemos también donde Dios formó la luz. Jesús, Génesis 1, 5, dice, llamó Dios la luz del día, o la luz día, perdón. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana. ¿Por qué, hermano, por qué formó dos cosas? Siempre hay un porqué, siempre hay una explicación. ¿Sabe por qué? Porque en esta tierra, en esta tierra que Dios creó, en esta tierra que Dios formó, iba a haber hijos de luz y iba a haber hijos de las tinieblas. Amén. Por eso había las dos, las dos, hizo las dos cosas, las tinieblas para los hijos de las tinieblas y la luz para los hijos de la luz, que somos nosotros. Lo dice el Génesis, que somos hijos de luz. Yo soy hijo de luz. Aleluya, porque soy hijo de la luz porque mi Cristo es luz. Amén. Y de hecho que yo lo vi como luz, hermano, yo miré la luz de Cristo, aleluya. Por eso, hermanos, tenemos una bendición de ser hijos de luz. Aleluya. Amén. Entonces, tinieblas para las tinieblas, bueno, seamos de una vez abiertos. Tinieblas para la cizaña y luz para los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, veamos, hermanos, Dios forma todo eso, aleluya, pero lo más, lo más importante, yo le voy a decir una cosa, hermano, algo que Dios me habló, y le voy a dar lo que Dios me explicó, porque yo soy bien preguntón, pero en una ocasión, volviendo a lo del Espíritu, le pregunté yo a Dios. Le dije, papá, porque le cuento una cosa, yo hablo con él de padre a hijo, o como hijo a padre. Amén. Y le dije, papá, le dije, explícame, ¿por qué tú diste tanto por algo que no valía nada? Entonces, hermano, el Espíritu me habló y me dijo, eso tú piensas, que no valías nada. Pero tú, Jehová, el Padre envió a su Hijo Jesucristo por ti, porque el Espíritu que tienes, el Espíritu que se murió, él es el Padre. Amén. Entonces me dijo, por eso es de que eres Hijo de Dios, porque Dios, el Padre, es el Padre de tu Espíritu. Y él lo formó y lo juzgó en ti. Entonces, hermano, yo ahí me dije, ah, entonces ahora fácil me explicó, y con pocas palabras, hermano, porque no somos cualquier cosa, aleluya. Amén. Somos importantes para Dios, tenemos un valor para mi Padre celestial, hermano, tanto valor tenemos, hermano, imagínese que dio lo mejor que él tenía, hermano. O sea que él dio todo por nosotros, él no escatimó nada, hermano, dice la palabra del Señor en Romanos 8.32, dice, porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo y lo dio por todos vosotros. ¿Cuánto más no les va a dar con él todas las cosas? O sea que, hermanos, tenemos que apreciar lo que Dios el Padre hizo por nosotros. Amén. Haber dado lo mejor, lo que tenía, hermano, el Hijo Primogénito, el Santo, el Eterno, Dios, hermano, el Príncipe de Paz, el Dulce Consejero, hermano, lo dio por nosotros, hermanos. Eso significa que nosotros teníamos algo de valor. Amén. Porque si no hubiera habido algo que valiera, pero no para el hombre, ni para nosotros mismos, hermano, porque nosotros no lo valorizamos ni lo hubiéramos valorizado, de hecho que ni lo sabíamos, ¿verdad? Amén. Porque el enemigo que el Señor lo representa quiso deshacer los planes de Dios, pero como los planes de Dios, oiga usted lo que le voy a decir, los planes de Dios nunca los va a poder tocar, el enemigo nunca los va a poder enchocar, nunca los va a poder desviar, hermano. Aunque lo trate de hacer, mi Padre Celestial va a tener un plan para arreglarlos, o para arreglar lo que el diablo hace. Amén. Bendito sea el Señor para siempre, hermano. Por eso es de que ustedes valen mucho. Por eso es de que yo valgo mucho. Porque si nosotros tenemos el Espíritu del Padre, porque tenemos el Espíritu de Dios, o sea, no tenemos, no estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es otro regalo extra, hermano. Estoy hablando del Espíritu de hombre. Amén. Porque nosotros somos hijos de nuestro Espíritu de hombre, ese Espíritu es hijo de Dios viviente. Por eso es que tenemos asegurada la vida eterna, hermano. Aleluya. Por eso es que debemos de consagrarnos, por eso es que debemos de dejar que Dios nos santifique por completo, Espíritu, alma y cuerpo, para que seamos irreprensibles para la venida, o para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Es lo que más anhelo, lo que más deseo yo, hermanos, es ese día glorioso. Aleluya. Amén. Entonces dice Zacarías 12.1, hermano. Hay mucha Biblia, mucho pie de imprenta para enseñarle esto, hermano. Dios formó mi Espíritu. Dios formó mi Espíritu y lo puso dentro de mí. Zacarías 12.1. Profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el Espíritu del hombre dentro de él. Declaro. Afirma. Asegura, hermano. Amén, hermano. Por eso, como les decía, ya es tiempo de que le demos un poquito más de valor a lo que somos, hermano. A lo que tenemos, a lo que Dios Padre nos dio, a lo que Dios Padre hizo en nosotros. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Y si nos vamos a Hebreos 12, para reforzar ese pie de imprenta que tenemos, 12.9. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí lo dice claro. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Y viviremos, hermano. O sea que eso significa, hermano, que para que nuestra vida se prolongue, para que nuestra vida pase a ser una vida eterna, hermano, tenemos que obedecer. Porque si obedecemos, viviremos. Y si desobedecemos, moriremos. Y eso podemos ver el ejemplo, hermano, con Adán. Un Adán, hermano, si él no fue puesto en el huerto para que muriera. Amén. O sea que Adán fue puesto en el huerto para que viviera eternamente. Porque como Dios, Dios es eterno, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen un Dios eterno? Amén. Mi Dios es eterno. Amén. Y yo voy a ser eterno. Amén. Porque Él es eterno. Amén. Amén. Entonces, Él no me hizo, hermano, para vivir unos 60, 70 años. No, hermano. Aunque aquí en la tierra dice la palabra 70, yo en esta generación es 70 o a los más 80, los más vigorosos. Pero, hermano, Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para vivir eternamente con Él. Aleluya. Amén, mi hermano. Bendito sea el Señor para sí. Entonces, claro, dice, hermano, tenemos que atender la palabra, tenemos que buscar la forma de vivir. Porque, mire, dice, Romanos 5, 19. Porque así por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, mi Jesucristo, aleluya. Entonces, hermano, ahí podemos ver la misericordia. Ahí podemos ver, hermanos, que cómo el Señor nos ama, cómo el Señor dio tanto por nosotros. Aleluya. Si Él dio tanto por nosotros es porque algo había dentro de nosotros, hermano, que Él mismo puso de un valor incalculable aquí en la tierra. Porque mi Cristo, hermano, mi Jesús, que fue a la cruz el Hijo del Hombre, mi Jesús, hermano, murió por un hombre. Y por usted también, si quiere, hermano, y por todos los que nos escuchan. Pero el precio, hermano, de volver a tener vida en Cristo Jesús, es recibirlo como único y suficiente Salvador. Arrepentirse de todo corazón y pedirle que perdone todos los pecados, los dientes con su sangre preciosa y que el libro, el nombre, sea escrito en el libro de la vida. Según Apocalipsis 20, 15. Amén, hermano. Según Apocalipsis 20, 15, dice la Biblia, hermano. Porque ese es el precio, hermano, de la salvación. Imagínense, solo levantar la mano y confesarlo como único y suficiente Salvador, pedirle perdón por todos los pecados cometidos y que se van a cometer, hermano. Y pedirle que el nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el precio de que el nombre no se escriba en el libro de la vida, hermano, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego eterno. Bueno, yo le pongo eterno porque va a ser eterno. Amén. Pero fue lanzado al lago de fuego. Y según Apocalipsis 22, 21, hermano, ahí habla de la muerte segunda, que es la muerte o el lago de fuego eterno. Amén, hermano. Por eso le puse ahí. Entonces, hermano, tenemos que apreciar ese gesto amoroso de nuestro Padre Celestial, la Virgen. Amén. Entonces, vamos a ver, hermanos. Dios también formó el corazón del hombre. Salmos 33, 15. El que modela el corazón de cada uno de ellos. De todas las obras de ellos, entiende. Dios lo sabe. Dios lo entiende todo. Amén. Pero vamos a ver algo que me estaba dando esta tarde el Señor. Podemos ver que el enemigo de nuestras almas, hermano, quiso deshacer lo que Dios había formado en el hombre. O sea, el corazón, ¿verdad? Queriendo reformarlo, o reformarlo, o sea, desprogramar lo que Dios había programado en nosotros, en vez del corazón que Dios había formado en nosotros. Él quiso reformarlo o rehacerlo, pero a su manera y ponernos en nosotros o formar un corazón engañoso. Amén. Eso es lo que recibía yo del Señor, hermano, y me dio el texto bíblico. O sea, que el diablo que el Señor lo reprenda, estaban reformando o deshaciendo, hermanos, ese corazón que Dios hizo en nosotros. Un corazón, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué le dio al Señor el corazón? Para que viviera. No, hermano. ¿Para qué se lo dio? Para que palpitar, para que circular la sangre. No, hermano, el Señor le dio el corazón para que lo amara. Amén, hermano, porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con todo. Con todo. Amén. Y eso es lo que a veces nos falta, ¿verdad, hermano? Por eso a veces no damos nada por el Señor, hermano, no queremos cambiar, no queremos dejar nada, queremos ser los mismos, hermano. Ah, ya somos salvos, pero no nos consagramos, no nos privamos de nada, hermano. Queremos ser los mismos, pero con los beneficios de Dios, hermano, no. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar el pecado, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que dejar que Dios vuelva a reformar porque el diablo lo quiso reformar, pero ahora Dios lo está reformando de nuevo a su manera. Amén, hermanos. Porque dice Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Oye? ¿Quién lo conocerá? Aleluya. Pero cuando me gozaba yo, cuando me daba el Señor y esto, hermanos. Pero más poderoso es mi Dios, que nos dio a todos los que hemos aceptado a mi Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos dio un corazón nuevo. Amén. ¿Para qué queremos el corazón? ¿Para qué nos dio un corazón nuevo? Amén. Nos dio un corazón nuevo para que le amaran. Nos dio, no solamente nos dio un corazón nuevo, porque ya nuestro corazón estaba chanqueado, perdón la palabra. Amén. O sea que estaba desviado, estaba ya en vez de ser un corazón perfecto como el que Dios, porque Dios todo lo hace perfecto, ¿sí o no? Lo hace todo agradable, ¿sí o no? Entonces nos hizo un corazón, hermanos, nos dio un corazón agradable, un corazón perfecto, un corazón que le amaba y todo. Pero ¿qué pasó con el diablo? Que el Señor lo reprenda, lo quiso remoldear a su manera. Amén. Y nos puso un corazón engañoso. Amén. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que Dios nos dio un corazón nuevo para que le amáramos y puso en nosotros un espíritu nuevo. Entonces eso significa que el espíritu que Dios puso, el espíritu que salió de la casa del Padre, también el diablo que el Señor lo reprenda, no solamente lo desarmó, sino que también lo mató. Amén. Pero como mi Dios es el dador de vida, hermanos, aleluya, entonces nos volvió, ven para acá, pues eres mío. No puse mi espíritu en ti, yo puse mi, por eso eres mi hijo, yo puse mi espíritu en mí y ese espíritu muerto le voy a dar vida porque es parte mía. Amén. Porque ese espíritu te lo di, aunque yo andaba adorando al diablo, que el Señor lo reprenda, le andaba sirviendo al diablo, pero ahora dijo el Señor, ven, te voy a dar un corazón nuevo, te voy a dar un espíritu nuevo, un corazón para que me ames, un espíritu para que me adores, aleluya, porque tienes que adorarme a mí. Que yo soy el dueño de tu espíritu y yo soy espíritu y tienes que adorarme a mí en espíritu y en verdad, porque los que me adoran tienen que adorarme en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya, déjenme un aplauso. Aleluya, bendito Dios, precioso el Señor. Entonces, hermano, váyase a la Biblia, Ezequiel 36, 26, aleluya, bendito sea el Señor, yo me gozo. Y tú que me estás viendo, si no tienes adquirido en tu corazón, puedes levantar tu mano y decir, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, perdona todos mis pecados, límpialos con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú haces esta oración, Dios te va a dar un corazón nuevo, Dios te va a dar un espíritu nuevo y Dios te va a restaurar para llevarte con Él y seas un adorador eterno. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Amén. Y eso es el respaldo de la palabra, aquí está Ezequiel 36, 26, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Les voy a quitar ese corazón de piedra que el diablo les puso para que tengan un corazón de carne y puedan sentirme, puedan sentir mi presencia. Por eso ahora dice el Señor, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Amén, bendito sea el Señor, quien como nuestro Dios, hermanos, aleluya. Es verdad que no hay nadie como nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque te envío un momento.